Nos encontramos en la entrada al trinopuerto, exactamente en el lugar donde lamentablemente un guardia de seguridad aquí fue asesinado la mañana del 1 de octubre. Lo que ocurrió cuando el guardia había terminado ya su jornada laboral, sale y estaba esperando un bus para, imaginamos, irse a su casa a descansar después de haber cumplido con su labor, cuando sujetos no identificados que se trasladaban en trisimotos, que es una constante, es una normalidad acá en el sur de Guayaquil, llegaron, le dispararon, le propinaron varios balazos y terminaron con su vida. Este hecho pone en evidencia una situación preocupante con respecto a la seguridad acá en el sur de Guayaquil, en el trinipuerto, con respecto a las causas que habría motivado este asesinato, pues aún la policía está investigándolo. Lo que sí nosotros queremos es conversar con los habitantes de este sector, porque en reiteradas ocasiones le han hecho un llamado a las autoridades, a la policía, porque en este lugar los robos, los asesinatos, los hechos violentos son constantes. Todos los días, todos los días lo mismo y lo mismo, esta matanza vino de ayer, ayer mataron a ese pobre señor, el guardia de aquí, yo salía, llegué al trabajo pero asustada, no sabía ni qué hacer, todos los días lo mismo y lo mismo, esa matanza ya es demasiado ya. ¿Y usted todos los días también sale a esta hora? Todos los días salió a esta hora, todos los días. ¿Y ayer le tocó salir? A esta hora mismo. ¿Y qué presenció usted? El guardia que lo habían matado, lo mataron. Uy, llegué, pero llegué aterrada a mi trabajo. Ahora, el llamado es el mismo a las autoridades, porque la situación acá en el Trinipuerto preocupa a todos. A todos, a todos nos preocupa, a todos, a todo el mundo. ¿Y cuáles son las mayores preocupaciones con respecto a la seguridad? A la seguridad, porque no hay seguridad, pues, porque todos los policías cuando ya pasan las cosas que recién aparecen. ¿Y ahora con los apagones? Los apagones todos los días, todos los días, estos apagones peor, pues. Peor con los apagones. Incremente en seguridad. Sí, sí, no estamos seguros, pues. Ni en la propia casa estamos seguros. Aquí no me preocupa porque ya estoy enseñado que ya de hoy todos los días muertos, muertos aquí. Si no, yo salgo nomás, digo, con la voluntad de Dios que me lleva, me lleva y me traigo. ¿Qué le gustaría que sepan las autoridades o qué le, usted le hace un llamado para que acá se genere algún cambio con respecto a la seguridad en el Trinipuerto? Que haya más, más seguridad, que vengan los militares más seguidos aquí, porque, porque parece que respetan un poquito más eso, porque a la policía no la respetan nada. Es difícil, cada día se ponen peor, pero hay que seguir adelante, no nos queda otra, nosotros como seguridad tenemos que seguir adelante. Tenemos que sacar fuerza donde no tenemos y continuar. ¿Cuáles son los mayores miedos de los guardias de seguridad? Que nos disparen por la espalda, eso es lo principal, el principal temor. No tenemos un resguardo después de haber cumplido con nuestra misión, eso es lo que sucede. ¿Su familia, por ejemplo, qué le dice cada que usted sale de casa a trabajar como guardia de seguridad? Que me cuide mucho, que me cuide mucho, porque ahorita, tú sabes, la delincuencia que es lo más que nos tiene atemorizados. Pero toca agarrar fuerza como es gracias a Dios y seguir luchando, pero ¿qué más podemos hacer? Con respecto a la inseguridad acá en el Trinipuerto, usted como guardia de seguridad, ¿qué le dice a las autoridades? ¿Qué debe mejorarse o reforzar? A nosotros, que nos implementen un expreso de personal para poder salir un poquito más seguro después de haber cumplido. Muchísima pena con lo que ocurrió con su colega, un guardia de seguridad que esperaba el bus para irse a su casa y lo asesina. Sí, lamentable, estamos indignados, pero como le digo, pues nos toca seguir luchando, seguir laborando, que se agarramos y dejamos el trabajo botado como sustentamos nuestro hogar. Ok, señor, muchísimas gracias. Gracias por su testimonio. Esto es lo que ocurre en el Trinipuerto. Así amanecen sus moradores, sus habitantes, dentro de la rutina normal. Pero ahora con la noticia de que un guardia de seguridad fue asesinado, de esta manera evidenciando todo lo que ocurre con respecto al peligro, que no solamente lo corren los guardias, sino todos quienes habitan este sector del sur de Guayaquil. Gracias.